Ahora, ahora deberían verlo. Me cago. Ya decía yo que me olvidaba de él. Pues bueno, estábamos en la situación en la que... Supongo que será el final del Deponia 2. Y... básicamente habíamos... nos habíamos puesto en... Intentando detener a una de las partes de Goal. De la que quiere abandonarnos, básicamente. Pero esa Goal se llevó a las otras dos. Y quedamos en un lugar un poco extraño. Y a ver qué pasa. Este... Y supongo que vamos a tener que usar esto porque es lo único que hay así que... Hostias. Por dos meses. Gracias Suri por el sub. Te odio desde lo más profundo de mi ser. Buena suerte a ti también. Muchas gracias Suri. Que no sé por qué no suena la alerta. Me cago en tal. Se supone que... Se supone que... Que estaba la pinche alerta ya. Arreglado. A ver. Un segundito. A ver si esto carga. Encima se me actualizó el OBS. Entonces... No sé si... A ver. Vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora suena... Suena a 40 millones de veces. Te imaginas. Segundo mesecito 3. Jajaja. Segundo mesecito menor que 3. Supongo que tendría que haber dicho pero... Una auténtica cabina teletransportadora. Me pregunto cómo separan las moléculas. No veo cuchillas por ninguna parte. No veo cuchillas por ninguna parte. Una auténtica cabina teletransportadora. Una auténtica cabina... Ok. Ok. Hostia. Hostia. Soy una mosca. Jajaja. Soy una mosca. Ok. No puedo hacer más nada. No puedo venir por acá. Este es un puzzle de... Tipo laberíntico. Conque irreversible, eh. Jajaja. 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 Ok. Pero ahí quedé. La mosca quedó acá. Pero... Ah, el ornitornto está ahí. Míralo. Ok. Novedades en el frente. Uff. Por fin. Dispaga con nosotros. Perderemos irrevisiblemente. Nos superan el número. Normal. Os dejaría en ridículo. Pero... Venga. Que está chupado. Bueno. Está chunguísimo. Pero lo digo para... No está chunguísimo. Pinche rojo. Sin su líder. Aunque me molan sus trajes. A ver. Si voy por acá. Sin su líder. Aunque me molan... Si que tengo que hacer, ¿eh? Eh. O... O... O sea. A ver. Yo no me pasaba para la sub y ver como estaba, se me voy a meter en la gama ya que mañana hay que madrugar. Aquí no hay problema. ¿Dónde está la rueda en llamas cuando la necesitas? Gracias por pasarte y pues eso, muchas gracias por la... Que se agradece mucho también. A ver... Supongo que tenemos que llegar a visitar cero de ahí. Supongo que está mejor también de... ...del resfriado este que tenía. Me transforma en un sap. No puedo tomar. A ver, cada cosa... El órgano no supera el número, pero si esos idiotas siguen haciendo de carne de cañón, quizá pueda cruzar sus líneas a hurtaduras. Uf, ¿ya que no estamos obvio? Calla y lucha, soldado. Joder. Puños fuera. He perdido. Joder. Resistió la fusión. Ostras son hippies. Hola es Nibili. ¿Qué tal? Joder. ¿Qué como hago? Ah, ahora si me dejan. Bueno, para arriba. Jajaja. Vaya. Tengo que dejar este libre. Que no me deja hacer nada. El polimónico me deja moverme con la mosca. No. Claro. ¿Ese está ahí? ¿Ese está acá? No. Tengo que sacar a este ahora, ¿no? No. Fuera, bicho. ¿Dónde está la rueda en llamas cuando la necesitas? Sí, sí, sí. Necesito que este no esté acá. No. 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 No, sí. No. 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 No, no. No. y 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 todo bien todo bien acá andamos en la semana esta del black friday es un poco un poco caótica pero es un poco caótica pero es un poco caótica pero bien fuera bicho es que a ver si me meto acá y 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 no puedo y 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 a donde vuelo a esta no tengo que estar el dormitorrinco de esta lado ese dormitorrinco tiene que estar ahí por igual pues si no, no puede entonces se va así ahora ese paso ya a ver acá ahora me transformo paso a 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 Peci, bla, bla, bla. Tengo una, te di, pero como no te haces de la gracia, buena su. Joder. A ver, a ver, a ver, a ver. No hay nada más encima. Ahí, ahí lo pone la mosca. Fuera, bicho. ¿Dónde está la rueda en llamas cuando la necesitas? Pobres bichos, no saben. Yo, en cambio, estoy versado en fusiones gen... He visto la mosca tres veces. He visto la mosca tres veces. Ah, pff. Es que no me ha dicho nada. A ver, realmente podrías hacer... A ver, a ver, a ver, a hacer... Ahí, o alguna cosa decir y ya está. ¿No es? Un poco vago. Ah, coño. Soy un genio. Sí, un puto genio. Ya está. Solución a ver. Adiós a la rana. Adiós a la mosca, digo. Y ya está. Easy peasy. O demás, chonfé. Es que era una tontería, pero es bueno. A veces es súper lógico y no te lo esperas. Ya era hora. Estaba a punto de marcharme, sentí. Si no hubieras cortado la mitad de los accesos a la torre, habría llegado antes. Por cierto, ¿qué de ponios pasa ahí fuera? Ese ridículo levantamiento popular no te concierne. Sí, pero me parece raro que se rebelen precisamente ahora. No sabrás tú algo al respecto. Es Rufus. Intenta detenerme. Qué tipo más persistente. Querrás decir idiota. Creo que le subestimas. Eso es, nena. Ponle en su sitio. Solo es la mitad estúpido de lo que parece. La tengo en el bote. La tengo en el bote. No sabe cuándo darse por vencido. Ya basta de chachada. ¿Estáis preparados? Un momento. Me he dejado la maleta ahí dentro. Date prisa. Vaya, vaya. Sé que le gustó. Lo sé. ¿Kletus? ¿Dónde estás? Ajá. ¿Qué hace? Juego con la bomba. ¿Estás roqueteando los controles de la bomba? Roqueteando controles. No, no puede ser lo que parece. Esto es lo que parece. Esto controla la bomba. ¿Controla la bomba? Eso controla la bomba. Un momento. ¿Será cretino? Tengo que detenerle antes de que active la cuenta atrás. Qué cabrón sé este. A ver. El mando de Donna. ¿Y los dos cartuchos? Meteré uno. Me temo que el mando de Goal no está. Debe detenerlo ella. Kletus la ha dejado ahí tirada. Qué raro. No se debe de cuenta que esté acá. No se debe de ver. 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 ¿No se debe de ver? ¿Alguien? Parece que no hay nadie. Lógico. No hay cartucho. Ok. Pues. Vamos a cartucho. ¡Pum! ¡Hola! ¡Shh! ¡Hola! 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 Bueno, dos y medio. Mejor tres. ¿Qué pasa? ¿Ves a Kletus? Un poco borroso, pero sí. ¡Anda! ¡Soy Donna! Lo sé. ¡Puera, puera, puera! Pero centrémonos. Vale, Kletus pretende volver al Elysio con la Goal refinada. Y acabo de verlo toquetear los controles de la bomba. Creo que quiere acabar con los habitantes de Deponia. Así tendrían la excusa perfecta para volar el planeta entero. ¡Oh! ¿Cómo puede ser tan malo? Cuesta creerlo. Tenemos que hablar con la Goal refinada. Y no creo que resulte fácil convencerla. Menos hablar y más actuar. Eso lo aprendí de ti. Es obvio que ha tenido un maestro brillante. Si tiene la mitad de mi carisma, puede que... No va a funcionar. Seguramente le ponen su... Más vale que la siga. Así que Kletus es el bueno y Rufus no es más que un... ¡Hola, nenas! Rufus, ¿qué haces aquí? Ya lo sé. Me has echado de menos, pero no hay tiempo para eso. ¿Qué dices? Me acaba de explicar por qué no puedo fiarme de ti. ¿Qué? Pero tenías que convencerla de lo contrario. Ah, sí. ¿Era eso lo que pretendías? Bueno... No discutáis, porfa. Tranquila, pequeña. Tu tercera parte está a punto de reconocer su error. Así es. Mi error. Eres tú. Vaya. Y ni siquiera mi lado inocente es tan ingenuo como tú crees. Sí, pero... ¡Pera! ¡Una mariposa! ¿Dónde? ¡Sí! ¡Qué cabrón! Tu camino solo conduce al desastre. Puede que eso sedujera a mi lado, guerrero. Pero yo no puedo acompañarte. Escúchame, Goal. ¿Cómo tú me escuchas a mí, Rufus? Me voy con Kletus. Y alégrate de que no alerte al órgano de tu presencia. Y eres tres segundos para irte. Ese es mi regalo de despedida. Pero... Uno. Yo. Dos. Kletus se está aprovechando de ti y cuando veas mi cadáver humeante te arrepentirás de algunas de las cosas que acabas de decirme y además me echarás mogollón de menos. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, ¿y ahora qué? Tengo que cambiar las cartuchas, ¿no? Estoy hartándome de este estúpido chip. ¿Estás bien? Más o menos. ¿Me haces un resumen? Estamos en la torre de control de Argus. Creo que Kletus intenta activar la cuenta atrás. ¿Será mamón? ¿Dónde está Dona Goal? ¿Eres tú? Tu cuerpo se lo ha quedado tu lado refinado. Está ahí fuera. Y sigue pensando que Kletus es un tío legal. ¿Por qué no hablas con ella? A lo mejor a ti te escucha. Eso mismo voy a hacer. Menos mal que se tratara a mujeres testarudas. Lo aprendí de ti. ¡Muy buenas! Es obvio que ha tenido un maestro brillante. Si tiene la mitad de mi carisma puede que... Lo voy a poner en mi carisma. Más vale que la siga. Eso o ser bien tarapal. ¿No te das cuenta de que solo dices tonterías? Te voy a partir la cara. No recurras a la violencia. Odio cuando haces eso. Cosa que ocurre a menudo. Siempre que te quedas sin argumentos. ¿Serás? ¡Despídete de esa cabellera! Chicas, hay miles de formas pacíficas de resolver un conflicto. Las peleas de barro, por ejemplo. ¿Las peleas de barro? ¿Cómo no me di cuenta de que estabas detrás de todo esto? Tu camino solo conduce al desastre. Puede que eso se dupera a mi lado guerrero. Pero yo no puedo acompañarte. Tranqui, Rufus. No necesito tu ayuda. Ocúpate de Kletus. Ah, sí. Casi me olvido de él. ¿Por dónde íbamos? Por tus burdas amenazas. ¿Qué? ¡Te vas a enterar! Será mejor que las deje resolver esto a solas. ¿Cómo puede alguien hablar consigo mismo tanto tiempo? Es un poco inquietante. Pero... A lo que iba. Tengo que detener a Kletus antes de que... ¿Hm? Kletus no está. Es una trampa esto completamente. ¿Hay nada más en la cabeza? Me temo que el mando de Goal no está. Debe detenerlo ella. Ok. ¿Cómo puedes ser tan cabezota? Ah. Yo no soy cabezota. Quiero escuchar un poco de lo que dice. Y lo estás demostrando ahora mismo. No lo soy. No sabes razonar. Y tu maravilloso razonamiento te hace mejor que yo, ¿no? ¿Y por qué no te aguanta nadie? ¿Y por qué no te aguanta nadie? De acá a una catedral fijo. O sea, es demasiado raro. Hora de deshacer el entuerto de ese cretino. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Una cuenta atrás? No, no, no. Para, para, para. La cagamos todavía, seguro. Por poco. Pero si eso era la cuenta atrás. ¿Qué hacía Kletus aquí? Mmm, esto no me gusta un pelo. ¿Qué? Kletus, ¿qué de ponios haces? ¡Abre, cobarde! ¿Para qué? ¿Para que estropees mis planes una vez más? Parece que ya lo he hecho. No he permitido que detonases la bomba. ¡Ja! Claro, tú en tu línea. Yo no quería detonarla, imbécil. Pero si te vi toqueteando esos... Intentabas abotear la explosión, inútil. ¿Bloqueé los tornillos de la suspensión? El órgano jamás detonaría la bomba así. Causaría un ínfimo daño al planeta. Y destruiría la torre de control. Deberías darme las gracias. Acabo de salvarte la vida. A ti y al resto de Deponia. No me hagas reír. Los habitantes de Deponia te importan un bledo. Igual que a ti, pero al menos yo lo reconozco. Solo me importa Goal. Y por algún extraño motivo está empeñada en salvar Deponia. Al final acabarán volándolo todos, seguramente. Y yo me alegraré. Pero para entonces no será mi problema. Admítelo, Rufus. Tú no habrías hecho nada más por tu gente. ¿Qué te hace pensar que eres mejor que yo? ¿Eh? ¿Hoy no tienes ningún plan infalible? Adelante. A lo mejor a la próxima está abierta. Maldición. Ha intuido mi plan. Ha intuido mi plan. ¿Qué es lo que te hace pensar que eres mejor que yo? Ya le daré su merecido. Nada me detendrá ahora, Rufus. Ni siquiera tú. ¿Qué? ¡Imbécil! ¿Qué diablos haces? Activar la cuenta atrás. Esta vez parece más corta. ¿Has perdido el juicio? Apaga eso ahora mismo. ¡Claro! ¿Es este el botón? Oh, qué torpe soy Ojalá hubiera alguien aquí que supiera lo que hace Qué pena que tengas que irte Maldita rata de alcantarilla ¿Qué has hecho? A ver, a lo mejor con esto Más te vale rezar para que funcione ¿Será cretino? ¿Será cretino? Ok, solo me se va a salir ¿Era el peor? ¡Hostia! La gol guerrera le dio una paliza Ay, Dios Esto no va a salir bien ¿Cuántas veces ya tengo a ver? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? Es que tiene Lo, lo veo Olvado ¿Qué? ¿Y grab? ¡No! ¡Mío! ¿Y ahora? ¡Ay, no! Es Dona. ¡Qué mentira, güey! Esto me hace acordar mucho al Rey ya. Por otro lado, me encantaría poner fin a tu terrible existencia. Una simple patada y... ¡Chao, chao! Pero me temo que tienes algo que me pertenece. ¡Es Dona! ¡En el cuerpo de Goal! Debe de estar confundida. Hmm. Idea correcta. Mando equivocado. Ah, ok. Pues el otro. Te lo digo por última vez. Dame el maldito mando. Claro. Necesitas los códigos de ascensión, ¿no? Pues claro, inútil. Esto no tiene nada que ver con Goal, ¿verdad? No me hagas perder más tiempo. Dame el mando o volaremos todos por los aires. La bomba está a punto de detonar. ¡Uy! ¡No! ¡Idiota! ¡Oh! 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 Goal, eso ha sido una pasada. Sí, lo ha sido. No quería creerlo. Pero tenías razón. ¿Por qué de ponios lo haría? ¿Qué importa ahora? Ayúdame, anda. Sí. Pero primero tengo que disculparme. Creía que me habías mentido. Tenía que haber confiado en ti. Y no en él. ¿Cómo pudo activar la bomba a mis espaldas? No quiero compartir mi vida con un mentiroso. Y Cletus mintió. ¿Verdad? Que realmente... Realmente la activé yo. Esto... Es que hay una cosa que... ¿Qué, qué? Tengo que saberlo. Solo puedo confiar en ti si me lo cuentas todo. Y quiero confiar en ti. Verás. Suéltalo ya. A ver cómo lo digo. Vamos. No tenemos mucho tiempo. Bueno. Cletus dice la verdad. ¿Qué? No activó la cuenta atrás. ¡Fui yo! ¿Tú? ¿Cletus no me ha traicionado? ¿Y yo le he noqueado sin motivo alguno? Podría decirse. Sí. Pero estoy siendo sincero. Y eso demuestra que soy el bueno, ¿no? No. Solo demuestra que el mejor Rufus posible es peor que Cletus. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gol! ¡No me dejes así! ¡Te he contado la verdad! ¡Gol! Hay ideas. ¡Rufus! Una vez más logras estropearlo todo en el último suspiro. No sabes o no quieres ganar. Y menos haciendo trampas, ¿verdad? Con lo bien que has jugado hasta ahora. Y sin embargo, al final, yo me llevo a las dos reinas. ¿Estamos jugando al Poké? ¿Estamos jugando al Poké? Ver, Rufus. ¿O es que guardas un as en la manga? ¿Es que esto es un juego? Estamos hablando de un planeta lleno de gente inocente. Déjalo ya, Rufus. Esto no tiene nada que ver con Deponia. Solo querías llevarte a la chica. De modo que, ¿cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Que yo no soy un imbécil arrogante? Exacto. Porque tú eres un perdedor. Jamás ganarás porque no tienes lo que hay que tener. Vale, no lo va a permitir. Sigo teniendo el otro mando. Me falta una reina en tu full goal. En tu full goal. Esta partida ha terminado. Me basta con lo que tengo. Dos hermosas mujeres increíbles. Puedes quedarte el cartucho con los traumas infantiles de Goal. Con su lado grosero, testarudo y desafiante. Como Rufus. ¡Exacto! ¡Completamente inútil! Sabes que estás hablando de mí, ¿no? Por lo menos soy sincero. Y eso te gusta, ¿no? Sí, claro. Pero es una parte de ti, Goal. Sin ella jamás te sentirás completa. Nos importa un bledo. Me llevo a las mejores Goals. Y los códigos de ascensión. Ahora debería acelerar la cuenta atrás. Gracias, Rufus. Por lo menos solo explotará la torre. Como soy un caballero, te daré tiempo para huir antes de la explosión. Adiós, Rufus. ¡Qué abrón, güey! No puedes hacer esto. Kletus, no puedes separarlas para siempre. Espera, yo... Esto empieza a cansarme. De verdad. Genial. ¡Me caigo! ¡Aaah! Ya no disparan. Ya, eh, Gaoa. ¿Creéis que hemos perdido? No sé. ¡Aaah! ¡Hostia! ¡Gufus! ¡Eh, topas! ¡El Gufus! ¡Hurra! ¡Au! ¡Au! ¡Llanos! ¡Estáis vivos y todo! ¿Qué creías? Tenemos que pirarnos. La torre está a punto de explotar. Agruparé a las tropas con rapidez. ¡No os olvidéis de mí! Goal. ¡Oh, qué ilusión! Pero, ¿no estabas con Kletus? Su oferta era ciertamente tentadora. Pero no quería perder una parte de mí misma. ¿Y Kletus? Lo he encerrado. La Goal guerrera hubiese encontrado una solución más... dramática. En fin, puede que la explosión inminente haya hecho que Kletus decida que tiene suficiente con una Goal. Por cierto, no hay tiempo que perder. Pero... ¿Y la Goal inocente? No puedes dejarla atrás. Bueno, resulta que he encontrado algo mientras venía. ¡Oh, se va a llevar a Adona! Se va a llevar a Adona, Kletus. No me cabe duda de que cambiará de opinión, estoy seguro. Está todo listo, señor. La torre ha sido evacuada. Debemos irnos. Está bien, ya voy. Vámonos. Se llevó a Adona. Nice. Uf, a la mierda de la torre. Sabía que volverías. Lo sabía. Lo dudo mucho. Lo dudo mucho. Chicote... ¿Y si me largo otra vez? No lo harás. No lo harás. El héroe chiflado, por suerte ha truncado los planes del órgano una vez más. Os veo agotados a causa del caos. Aos un respiro, podéis descansar. No me lo agradezcáis, soy así de genial. Dando un beso a Rufus y al catre a sobar. Demonias se va, pero ya volverá. Y mientras tanto, ahí os quedáis. Y os den, ahí os quedáis. Nice, nice. Pues terminamos el segundo juego. Al final. Me faltaba poco y nada. Fue bastante cortita la última parte, ya está. The end. Not the end. Hostia, y ahora falta el último juego.